hola qué tal amigos de café caliente con sammy blog gracias por estar una vez más en un nuevo episodio aquí de café caliente con sammy blog si es primera vez que está por este canal les recomiendo que se suscribe y que active la campanita de notificaciones para que así youtube te indique cada vez que subamos un episodio nuevo también nos puede buscar en nuestras redes sociales cuáles son nuestras redes sociales cuáles son pues en facebook nos puede buscar como sammy blog youtuber y en instagram en instagram nos puede buscar como sammy blog 82 ahí vamos a estar interactuando y si usted quiere promocionarse aquí a auspiciarse aquí en nuestro podcast o nuestro canal de sammy blog pues usted lo único que tiene que hacer es escribirnos aquí a nuestro correo electrónico que es sammy 82 arroba gmail punto con repito nuevamente el correo electrónico es sammy sammy 82 arroba gmail punto con ya se me olvida todo lo que es lo que es este correo electrónico por usted va a estar escribiendo nosotros vamos a estar viendo y vamos a estar comunicando con ustedes tan pronto recibamos lo que es este correo electrónico para hacer su promoción aquí para que usted se auspice aquí con nosotros mi gente mucho se ha hablado mucho se ha hablado de farruco porque farruco dio el paso de seguirla a jesucristo se hace es cristiano es comenzó a creer en cristo o quizás ya ya conocía y ahora ha decidido encaminarse también hemos visto varias varias personas donde también dice como el jibaro moderno que dijo quiero ser cristiano y jibaro moderno cuando dijo esto pues 3000 personas según su cuenta de youtube si no me equivoco youtube o facebook pues dejaron de seguirlo porque él dijo que quería ser cristiano cosa que las personas se molestaron pero otras no otras sí pero fue la decisión que él tomó cada cual es libre de tomar la decisión que quiera quizás quizás muchos piensan muchos piensan pero porque farruco tenía que tomar esta decisión si farruco estaba bien se estaba riendo pero es como quizás dice también decía esto esto del fader o esto el delgado donde teniéndolo todo en el momento más alto de su carrera pues tenía un concierto lleno tenía mucho dinero muchos carros mucha casa pero no era feliz cuando llegaba a la habitación pues tenía un vacío y vemos esto el farruco vemos en farruco donde farruco también hizo lo que fue un tema un tema cristiano donde él aparece en una iglesia y empieza a cantar y este tema muchas personas no le hicieron caso muchas personas no le hicieron caso le hicieron caso más a las canciones de pepa que ya usted sabe cuál es donde la cantan todo el mundo por ahí esta canción de pepa y muchos dirán pero si tú esa canción tuvo un éxito porque él no siguió por ahí y quizás usted piensa que la felicidad está en tener fama en tener dinero pero ya vemos en estas personas donde no fue así donde a pesar de tenerlo todo estaban vacíos y es ahí donde deciden seguir a los caminos del señor lo vemos en esto el factor delgado donde él es pastor también lo vemos en julio voltio que julio ramos también en farruco es íbaro moderno y diferentes personalidades donde han dado el paso de seguir o aceptar al señor jesucristo como su salvador y comenzar a predicarlo y muchas personas se molestaron cuando farruco en miami en el concierto pues en cada canción pues hablaba predicaba de quién era dios en su vida muchas personas se molestaron porque muchas personas dieron yo no vine aquí a escuchar a un adulto yo vine a escuchar a farruco pero farruco estaba expresando cómo se sentía y todo esto quizás pues tienen razones las personas que compraron el boleto que pagaron el boleto y dicen no quizás tienen razón porque ellos pagaron el boleto porque querían escuchar al artista el cantante farruco y pues lo que se le dio fue más un testimonio de lo que vivió farruco en sus tiempos y ahora y muchos se molestaron muchos muchos dicen que fue la mejor experiencia que pudieron haber tenido mientras otros dicen que no es la mejor experiencia porque ellos fueron a ver al cantante muchas muchas personas como les dije piensan que esto es todo bien hemos visto diferentes casos ya de los que les conté de si la fama y el dinero es la felicidad o no ya vimos que no y vimos como estas dos estas varias personas pues han decidido seguir los caminos del señor jesucristo ustedes en los comentarios que ustedes creen que ustedes piensan que ustedes opinan de esta convención o de farruco porque muchos muchos van a criticarlo muchos van a continuar criticándolo al igual que muchos continúan criticando a esto y a julio ramos el mismo giro moderno y a jesús también lo criticaron eso es cuando dijo yo soy pues también este que intentaron a esta matarlo pero yo creo que cada persona cada persona es libre de tomar la mejor decisión para su vida en esta vida estamos caminando sin rumbo y yo creo que ya es tiempo de que tomemos la mejor decisión para nuestra vida y es bueno en este momento hacer un ejercicio y detenernos en el caminar que llevamos y examinarlo y para que nos demos cuenta si es cierto que jesús hace falta en nuestra vida haga ese experimento haga ese experimento y usted se va a dar cuenta que quien hace falta en la vida de uno es nuestro señor jesucristo usted lo puede dar en los comentarios de ser así de no ser así usted lo deja también no hay problema con que usted esté en contra o esté a favor yo creo que cada cada cabeza un mundo pero yo creo que es bien necesario es bien necesario que uno haga un alto en su vida y se examine para ver si es cierto o no que jesús le hace falta en su vida así que sin más nada que decirle mi gente nosotros nos despedimos en este episodio o episodio número 6 de nuestro podcast café caliente con sammy blog nosotros nos despedimos nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de café caliente con sammy blog y en esta ocasión estoy solo mi esposa no está pero déjenme decirles que la amo un montón y que espero que ya prontito esté por aquí con nosotros en el episodio número 7 así que sin más nada que decirle nos despedimos nos escuchamos en el próximo episodio de café caliente con sammy blog nos vemos